El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha participado en Madrid en un debate sobre los fondos Next Generation, donde ha defendido la gestión de los mismos por las autonomías. Nosotros tenemos una maquinaria tremenda para aplicar los fondos europeos. Yo sé que si es por Castilla y León y por Castilla-La Mancha, los fondos europeos se van a gestionar muy bien. Sabemos. Es más, si en alguna comunidad autónoma no saben gastarlo o no quieren, o hay políticos que consideran que esto es un regalo envenenado, pues que se redistribuya. En este foro, García Page ha señalado que estos fondos no deben ser utilizados para arreglar problemas nacionales. Ni siquiera deben ser una coartada para no abordar debates como el de la financiación autonómica y otros muchos que están pendientes. Hay gente que dice, bueno, como nos va a llegar 140.000 millones de euros, pues ya hemos ganado unos años de vida política, de vida social. Aquí no se va a notar nada, va a ir todo bien, porque incluso aunque crezcamos al 3,5 se va a seguir creando empleo, porque España lo crea a partir del 1,5. Por tanto, aún así, aunque sea menos optimista, el escenario es de crecimiento. Para el jefe del Ejecutivo regional, Europa es y será la solución. Los fondos europeos se van a anotar en la legislatura que viene y a mitad de la legislatura que viene. ¿Por qué? Porque Europa ha hecho una cosa absolutamente excepcional que responde al nuevo modelo y además es inteligente. En Europa, para tomar una decisión económica se tardaban años y había que medir miles de papeles y muchas discusiones. Y luego encima te ponían un euro y luego te perseguían con no sé cuántos fiscales para que te lo gastaras bien. Con lo cual, la gente dice que se van a gastar mal. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. La burocracia europea es brutal y el nivel de inspección es exageradísimo. Vamos, exagerado. Con lo cual, no saben lo que están diciendo. Pero la realidad es que se ha vendido que los fondos europeos son para mañana y no son para mañana. Son como mucho para pasado mañana. Porque estamos en la fase en la que Europa ha dicho primero el dinero. Es la primera vez. Primero los 140.000 millones. Y ahora pensamos para qué. El presidente regional ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el debate que ha organizado la Universidad Carlos III de Madrid. Y en este entorno ha respondido también a preguntas de los medios sobre la reciente llegada del rey emérito a España tras pasar 22 meses en Abu Dhabi. El rey está recibiendo muchas críticas. El rey Juan Carlos. De entrada, vaya por delante que el rey Felipe creo que está en su sitio. Está actuando con un sentido común y además claramente priorizando los intereses del país por delante de cualquier otra circunstancia. Lo cual es especialmente doloroso cuando hablamos de temas familiares y personales. Por tanto, yo lo juzgo muy positivamente su papel. Lo segundo es que es evidente que la expectación y la controversia que genera la llegada del rey Juan Carlos explica por qué él decidió ausentarse para no haber estado así estos dos años hasta que ha habido un cierre de las causas abiertas en la fiscalía. Por tanto, a mí no me sorprende casi nada. A pesar del ruido, es evidente que iba a generar expectación. Es evidente que no podía venir a España de manera clandestina, con 180 medios que le están siguiendo de un lado para otro. Pero no es clandestina, pero es una visita básicamente de carácter privado. Algo que en una de sus aficiones. Yo no entraría en ese detalle. Particularmente cuando se habla de pedir explicaciones o que dé explicaciones, tengo mis dudas sobre qué exactamente piden. Incluso aunque sean dirigentes políticos muy cercanos a mí. Porque ¿explicar qué? ¿Explicar qué? ¿Explicar qué? Tendría que explicar lo que ha explicado ya en los tribunales, porque no puede decir cosas distintas a lo que ha dicho en los tribunales. No sé si caemos en esa cuenta. Por tanto, a partir de ahí, el juicio de la historia, el juicio de la gente va separado. Incluso aunque haya exoneración judicial, el que ya la ha condenado antemano lo ha condenado. Por tanto, yo lo que entiendo es que hay que respetarlo. Probablemente es más noticia porque es una excepción que venga. Si viene con más asiduidad, dejará de ser la misma noticia. Y lo único que digo es que rechazo a aquellos, estoy en contra de aquellos, respeto a los que le critican. Y yo, desde luego, tampoco comparto las muchas informaciones que se han dicho sobre el rey o que haya podido protagonizar. Evidentemente son criticables. Pero hay una diferencia enorme entre crítica y cebarse. Y yo creo que, pudiendo merecer crítica, lo que no merece es ensañamiento. Ni él, ni en realidad nadie. Pero, desde luego, tampoco en su caso y más considerando su perfil político y su aportación a la historia de España. Y eso no justifica para nada su actuación en el ámbito privado. Y lo fundamental es que tampoco voy a seguirle el juego a aquellos que utilizan este problema, no tanto para atacar a la figura o a la persona del rey Juan Carlos, como a la institución. Y en la agenda del presidente regional también ha tenido hoy cabida una reunión con el secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, en el Palacio de Fuensalida. Toledo saca a pasear sus bicis clásicas el próximo domingo 29 de mayo. Un recorrido de 4 kilómetros con salida a las 10 de la mañana desde el Paseo de la Vega. Va a empezar a las 10 el día y lo vamos a terminar a las 2. Y a las 10 iremos a dar el paseo, que como son 4 kilómetros, más o menos para las 11 y media, 12, ya estaremos aquí en la Vega y ya entonces empezará la música. Hemos invitado a nuestros amigos de Swing Toledo para que vengan también a hacer un clandestino y van a estar también por aquí dando un poquito de espectáculo. Queríamos que fuera a pasar un día realmente como se hacía con la bicicleta antigua. Con una hora te vas a hacer 70 kilómetros, en una hora has vuelto y no hace falta que comas nada. Pero con una antigua queríamos poner un almuerzo, que pudiese estar la gente tranquila y pasar toda la mañana y entonces vamos a ofrecer unas migas. Un evento pensado para todo tipo de bicis y para todas las edades. Los niños que no se vean o los padres que digan, no, mi hijo que se quede por aquí. Hay voluntarios, vamos a tener muchos voluntarios para que los niños estén siempre controlados aquí en este circuito y estén dando vueltas y les haremos alguna jugarreta o lo que sea, alguna cosita o intentaremos hacerles educación vial también. Está abierto el plazo de inscripción para participar en la primera ruta biciclásica de Toledo. Son dos euros, toda la prueba es benéfica y todo va a ir para la APA Latido Animal, de animales de aquí del casco y entonces sería la donación de dos euros y entonces ya le entregaríamos un dorsal para pasar el día entero con todo lo que conlleva. Hay concursos de bicicletas, los premios van a ser para la mejor bicicleta clásica, luego está para el mejor que venga disfrazado acorde con su bicicleta, que eso va a ser lo difícil y después hemos puesto al más mayor y al más joven. Esta es la primera edición de un evento con vocación de continuidad. Todos los años queremos organizar una, incluso se nos vino una vez la locura a la cabeza y dijimos podemos organizar una en primavera y una en otoño, pero estamos valorándolo porque también podría ser, porque como ha dicho Diego antes, toda la recaudación, toda la recaudación, toda va a APA Latido Animal. Este año, el año que viene, pues se lo podríamos dar a Cipriano el de los pobres. Al año siguiente, a la asociación con síndrome de Down, al año siguiente, niños con cáncer. Es decir, que toda la recaudación nosotros no ganamos ni un duro. Los amantes de las bicicletas pueden pasear su pasión por ellas en Toledo el próximo domingo 29 de mayo. Música 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 Gracias por ver el video.